¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Pocoyo y Pato regando una linda flor. Primero dibujo a Pato. Sus ojos están cerrados. Luego su pico. Y la forma de su cabeza. En su cabeza lleva un sombrero. Dibujo su cuello y su cuerpo. En su mano sostiene una regadera y parece que está muy feliz. Finalmente sus dos piernas. Ahora dibujemos una linda flor como esta. ¡Oh! ¡Él está regando la flor! Así que hay algunas gotas de agua. Ahora dibujemos a Pocoyo también. Dibujo sus ojos, su pequeña nariz y su boca sonriente. Dibujo su rostro y luego la forma de su cabeza. ¡Él está usando un sombrero! Dibujo su cuerpo y sus brazos. De su mano también saco una regadera. Esta flor está muy bien cuidada por Pato y Pocoyo. ¡Buen trabajo! Luego dibujo sus dos piernas. Trazo una línea aquí para el suelo. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Primero coloreo a Pato. Le coloreo el sombrero de verde. Él es un pato amarillo, así que coloreo su cuerpo con este marcador amarillo. Su pico se va a colorear de naranja. Y sus patas también. Coloreo su regadera de morado. Ahora coloreo la flor. Yo uso el verde para el tallo y la hoja. Para la flor misma uso los colores del arco iris. Uso rojo para el primer pétalo. Luego naranja, amarillo, verde claro, azul claro y finalmente rosa para el medio. Ahora voy a colorear la piel de Pocoyo con este marcador en crema. Su atuendo es azul, así que voy a colorear su ropa con este marcador azul. Amarillo. Su regadera va a ser azul aguamarina. Coloreo las gotas de agua de azul. Finalmente agrego algunas líneas como esta con este marcador verde. Esta va a ser la hierba. Y agrego un poco de azul claro al fondo. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!